Tenemos aquí lo que es este PTR o tubo cuadrado en calibre 14 o también 2 milímetros de espesor y tiene 3 pulgadas de ancho por 3 pulgadas y tenemos aquí lo que es una placa en un cuarto de espesor o también 6 milímetros de espesor y se la vamos a poner de esta forma. La función que va a hacer es cargar otro tubo y a la vez también va a tapar prácticamente todos los huecos porque este es de menor medida. Y aquí tendríamos lo que es este mismo tubo y nos va a quedar así. La placa va a quedar salida de un lado y también va a quedar salida otro poco del otro lado y aquí de estos lados nos va a quedar al ras. Vamos a utilizar lo que es soldadura 6013332 y lo primero que vamos a hacer es puntear en las cuatro esquinas y también podemos puntear en la parte media de cada cara de lo que es el perfil. En esta unión al tener en cuenta que tenemos dos calibres muy diferentes 6 milímetros contra 2 milímetros en este caso lo que vamos a hacer es poner en posición el electrodo ahí lo tendremos totalmente vertical y lo que vamos a hacer es inclinar un poco hacia atrás hacia donde vamos a hacer el recorrido va a ser demasiado poco y lo vamos a recorrer hacia atrás nuevamente ponemos el electrodo y ahí estaríamos apuntando prácticamente hacia las dos uniones no le estamos dando preferencia ninguna y en este caso como tenemos diferencia de espesor tenemos una unión más fuerte y una unión más débil vamos a apuntar el electrodo ahora lo movemos un poco y lo apuntamos hacia la unión más fuerte que sería la placa de 6 milímetros y vamos a apuntarla en un 90% y de esa forma vamos a empezar a soldar y vamos a ir llevando una velocidad controlada podemos hacer un poco de zig zag o podemos llevar el electrodo solamente recorriéndolo sin moverlo y controlando lo que es la velocidad que es la velocidad y ahora tenemos lo que es esta unión que es una unión en ángulo y de nuevo vamos a apuntar vamos a poner recto lo que es el electrodo vamos a identificar el lado hacia donde vamos a recorrer en este caso lo voy a hacer nuevamente hacia atrás y lo vamos a inclinar un poco hacia donde lo vamos a recorrer y vamos a apuntar directamente a las dos uniones una vez hecho eso vamos ahora a identificar el lado más fuerte que sería en este caso la solera o la placa y apuntamos ahora hacia la placa en un 90% y en un 10% hacia lo que es el PTR o hacia el espesor de 2 milímetros y nuevamente vamos a ir tomando distancia de entre un milímetro y vamos a ir llevándolo de esa forma controlando la velocidad sin acelerarnos pero tampoco sin hacer pausas y vamos a ir manteniendonos en una sola velocidad y vamos a ir ya sea manteniendo el electrodo totalmente fijo o también podemos hacer un poco de zig zag y vamos a ir de nuevo en la zona de los lejos y vamos a ir la distancia Y ya está. Y ya está. Esperamos que pueden suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones y también apoyar el video con algo muy importantísimo que es el poderosísimo like. Y nosotros nos vemos próximamente en otro video.